Música Dicen que la luna llena a los amantes sabe alumbrar Para que nunca se robe sus ilusiones la oscuridad Pero esta noche no tengo sueños ni besos para cuidar Tan solo tengo tu olvido donde naufraga mi soledad Lunita llena, luna redonda, no alumbra mi caminar Lunita llena, luna redonda, hoy solo quiero llorar Lunita llena, luna redonda, no alumbra mi caminar Todas las noches cantando salla para poderla olvidar Todas las noches cantando salla para poderla olvidar Música Dicen que la luna llena a los amantes sabe alumbrar Para que nunca se robe sus ilusiones la oscuridad Pero esta noche no tengo sueños ni besos para cuidar Tan solo tengo tu olvido donde naufraga mi soledad Lunita llena, luna redonda, no alumbra mi caminar Lunita llena, luna redonda, hoy solo quiero llorar Lunita llena, luna redonda, no alumbra mi caminar Todas las noches cantando salla para poderla olvidar Todas las noches cantando salla para poderla olvidar Para poderla olvidar Para poderla olvidar Música 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 Gracias por ver el video